¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy concluye el programa, afortunadamente en tiempo y forma entregamos en estos cuatro días de manera simultánea en todo el estado 224 mil chamarras, más de 1240 escuelas con el apoyo de un gran equipo, de un equipo de funcionarios de gobierno de directores de escuelas, de maestros, de padres de familia que se sumaron para que llegue en tiempo y forma este apoyo y que en esta temporada de invierno podamos nosotros tener en el debido momento esta prenda que sirve para el abrigo, para la prevención de enfermedades y que genera ahorro para las familias ¡Buenos días!